Sentenciado. Pasadas las decisivas y muy influyentes elecciones de medio término en Estados Unidos, el gobierno del actual inquilino de la Casa Blanca no ha podido resistir y parece tamalearse con mayor fuerza, dado la confirmación del rechazo que se ha hecho sentir hacia su gestión en esta contienda. La gente ha decidido. El pasado martes, millones y millones de estadounidenses han copado las urnas electorales para manifestar una decisión que parece más que clara. La gestión de los demócratas queda reprobada, cuestión que les abre vía libre a los republicanos. ¿Qué dicen los números al respecto? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Los votos de las elecciones de mitad de término sentencian el duro camino de Joe Biden. No son los que esperaban los republicanos, pero sí que ponen todo en contra para el ojevo mandatario Joe Biden, quien tendrá que transcurrir unos duros dos años para terminar su mandato, que de hecho serán muchos más duros de lo que se esperaba. Las elecciones han pasado y dejan pocas cosas para la especulación. Por el contrario, la mayor certeza que podría haber dejado esta jornada es que precisamente la mayoría de los votantes no quieren que Biden se presente para optar a un segundo mandato. Las elecciones no eran cualquier cosa, y aunque oficialmente los comicios de medio término fueron para renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 34 del Senado, así como autoridades estatales, también funciona como parámetro para confirmar la popularidad del presidente en funciones. En este contexto, hasta la encuestocracia ha dado la espalda a Biden, pues según los informes de estudios a nivel nacional presentados por la empresa Edison Research, más de dos tercios de los votantes a la Cámara de Representantes no quieren que el actual presidente estadounidense Joe Biden se presente a la reelección en 2024. Esto ya se empieza a definir, puesto el gran clima de polarización en el que se dan estos comicios de mitad de mandato, y a pesar de que el líder demócrata no ha presentado oficialmente su candidatura para la próxima carrera presidencial, el rechazo lo tiene garantizado. Edison Research, arma neoliberal disfrazada de sondeo, aseguró que más de siete de cada diez votantes independientes y aproximadamente nueve de cada diez votantes republicanos dijeron que no quieren que Biden opte a la reelección. Del lado demócrata, tampoco cuenta con una mayoría que lo respalde, y es que la encuestocracia asegura que Biden tendría en contra de su posible campaña a seis de cada diez partidarios demócratas que ya empiezan a identificarse con imágenes más sólidas. El presente de Joe Biden no puede ser peor, pues siguiendo con la narrativa ultra neoliberal, afirman que su popularidad está por debajo de los 50 puntos, algo que choca con un hecho incuestionable, una resistencia particular de los republicanos liderados por Trump en ambas cámaras del Congreso. Así el rechazo también se ha visto reflejado en los resultados electorales. La pérdida de ambas cámaras y de estados sensibles pone en cuesta arriba la misión de Biden, aún sin haber anunciado su candidatura, como sí parece que lo hará en las próximas horas Donald Trump. Poco se sabe, pero mucho se rumora alrededor de las declaraciones que estaría por dar en los próximos días el exmandatario estadounidense. El líder republicano, eso sí, promete no dejar indiferente a nadie, al convocar a todos a oír su pronunciamiento este 15 de noviembre. Como es costumbre, el magnate neoyorquino quiere todo el protagonismo para sí y apenas unos días después de coronar un decisivo triunfo en ambas cámaras del Congreso, él se dará un festín con un anuncio que inunda de intriga a todos. Así, en esa línea, Trump ha destacado. No quiero restar valor a las muy importantes elecciones, incluso críticas de mañana. Dijo sin querer restarle protagonismo a la elección, pero nutriéndose del resultado de estas. Sin embargo, con las elecciones ya definidas, todos los focos están puestos en el 15 de noviembre, fecha en la cual Trump comparecerá en la opinión pública para dar ese gran anuncio, como él mismo se ha encargado de denominarlo. Voy a hacer un gran anuncio el martes 15 de noviembre, en Mar a Lago, en Florida, señalaba el principal opositor político a Joe Biden, poniéndole salsa a lo que será este anuncio, puesto que será en la casa donde supuestamente ocultó documentos oficiales a la hora de entregar el poder. Aunado a esto, ya las continuas crisis, el escenario aún puede ser mucho peor. Los primeros resultados de las elecciones para el Congreso de la Potencia del Norte pronostican que se hará en las próximas semanas una transición de la Cámara de Representantes a los republicanos. Esto, como lo han indicado diversas agencias de noticias desde que empezaron a darse los resultados, a su vez, podría traer serias complicaciones para lo que sería el desarrollo del trabajo del actual mandatario demócrata. Así, los republicanos han sido enfáticos en no dar tregua a las decisiones que Joe Biden quisiera impulsar para enviar más recursos ni material militar a Ucrania bajo las condiciones actuales, donde se proyecta que al final de año podría superarse los 100 mil millones de dólares. En ese sentido, la campaña de los opositores a Biden ha sido implacable en este sentido, anticipando incluso quien se perfila como próximo líder de la Cámara Baja, el republicano Kevin McCarthy, que no dará a Kiev un cheque en blanco en plena recesión. Esta es una opinión que gana terreno entre la población, haciendo inviable la postura actual frente al conflicto. Y es precisamente uno de los temas que más van a influir negativamente en la elección para el líder demócrata. Igualmente, la economía tan golpeada por la pandemia y ahora por el efecto búmena del conflicto en el este de Europa será un tópico que estará en pugna y es que Estados Unidos no registra cifras tan malas desde hace más de 40 años. Otro que hará una contundente oposición será Ron DeSantis, gobernador republicano de Florida, quien acaba de ganar la reelección con una ventaja de más de 17 puntos porcentuales y que es prácticamente inédita en su estado. El radical gobernante estatal no solo se ha alzado como uno de los principales opositores al actual presidente estadounidense, sino también a Trump, que no ha salido tan fortalecido de las elecciones, a pesar de los importantes triunfos, que sin embargo no han sido todos los pronosticados. Esta victoria incontestable en Florida sí ayuda por su parte a DeSantis, quien termina de posicionarse en la escena política como un fuerte contendiente para la presidencia en 2024, un nuevo frente de donde saldrán torpedos hacia Biden. Lo cierto es que la polarización y los discursos altisonantes contrastan con la pasividad del actual mandamás norteamericano, hundiéndolo a diario ante los ojos de la opinión pública que aparentemente ha decidido no respaldarlo. ¿Será irreversible esta condición de cara al 2024? Está por verse. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!